Estuve solo Solo una noche Te tuve solo Solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo en sirena Tu bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Y te llevo Otra vez En tu cuerpo De mayo De rato Amación Y no te encuentro Y no te encuentro Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joden y joden No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy borracho Y un loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca Y que yo nunca Te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Música 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 Y la nueva era Nueva York Música Música Nuevamente Alex I El infamoso Scrappy Y la nueva era Nueva York Música 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 La pequeña Edith Muñoz Música Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero mi corazón No lo puedes matar Y yo no sé amor Que hago buscándote Si te gano Pierdo libertad Y yo no sé mi amor Que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos rojas Una más de los hermanos rojas Sonido Y este es el estilo y el sabor Quisiera arrancarte de mi sueño Quisiera arrancarte de mi sueño Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño A pesar de que no soy tu dueña A pesar de que no soy tu dueño A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí Nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Música Niño Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Y en tus cabellos Música Niño Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus besos Quisiera ser Que tiene en tus besos